No me pegué a nada, eh Ay, me cago el DIMO, ¿por qué no droné? Están metidos en la sala de reunión a la izquierda de la ventana Ahí donde están viendo, a la izquierda Encima nos matamos entre nosotros Exactamente ahí, ahí estaba, bueno, se fue Sí, lo están interrogando, afuera Ahí viene, tiene una balonada Sale, sale, sale Hermoso, por otro lado No viene nadie por reunión No viene nadie por reunión Hay ecos, eh Sí, pero escuché pasos por ahí Mirá, acá hay uno, eh Claro, lejos hay uno Sí, se fue un para abajo, pero es un recluta Están viendo en la cámara Están viendo en la cámara Por la espalda te va a ir uno Virgilio por la espalda No, se me hace un día Er, sí, se me hace un día Escúchalo por la espalda No, 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 no Se me hace un día En el cuadro derecho Byeee ¡Suscríbete!